Ella es la señora Catalina López Santos, quien acudió hace dos años a las autoridades correspondientes para realizar una demanda ya que mencionó que su ex marido Juan Mateo Pérez violó a su hija Zulema Enríquez López, quien en la actualidad tiene 13 años. Por lo que al momento de enterarse de que fue detenido este presunto violador, acudió de inmediato para corroborar que fuese él, ya que manifestó que antes de su detención había sido acosada por este hombre. Cuando la niña nació, la niña tenía seis meses, cuando me comenta mi hija que él la empezó a violar, la amenazaba, le decía que si ella me decía algo, que me iba a matar a mí y que iba a matar a su propia hija y que en la noche me iba a sacar las tripas y que me iba a encontrar toda destripada en la cama, que si ella me decía algo a mí. En el tiempo que él y yo quedamos separados, la niña se quedó a cargo de él. Él me quitó a la niña y él se quedó a cargo de la niña. Hubo una ocasión que yo llegué a ver a la niña y la niña agarró y le jalaba su cabeza a su parte de la niña, agarró a la niña su cabeza de él y le jalaba la cabeza a él, a su parte de la niña. Entonces yo agarré y le dije a él, le digo, oye, le digo, ¿qué pasa? Le digo, ¿por qué la niña te hace eso? Me dice, no, dice, tú estás loca. Le digo, no, ¿cómo voy a estar loca? Le digo, ¿por qué te hace eso la niña? Me dice, no, dice, tú estás loca, me dice, estás toda pendeja, tú estás toda traumada. Con lágrimas en los ojos, la señora Catalina López mencionó el momento en el cual descubrió que Juan Mateo Pérez viola a su hija en su propia casa, a lo que asegura que este hombre tiene otras demandas en Tabasco. Escuché el ruido de la puerta que dividía de la cocina a donde estábamos, donde dormíamos nosotros de los niños, vi que él entró. Cuando él entró, yo empecé a quererme mover y no podía, ni podía hablar, ni moverme, ni nada. Cuando yo empecé a moverme, él agarró y se fue al baño, regresó, se acostó despacio y yo en ese momento agarré, agarré fuerza y me incliné y me paré. Fui a ver a mi hija, en el camino iba yo tratando de controlarme, porque si yo, qué tal que si lo que estoy pensando no es cierto. Entonces ya fui, vi a mi hija y la destapé. Cuando yo la destapé a mi hija, mi hija tenía su blusa aquí y estaba desnuda y tenía semen en su pancita. Ya agarré yo y le pregunté a ella, le digo, hija, qué pasó, le digo, por qué, le digo, qué fue. Y ya mi hija agarró y se puso a llorar y me dijo que como él había violado y que tenía tiempo que la estaba violando, ya agarré y me enfurecí, yo no pude controlarme. Y agarré y me fui hacia donde estaba él, empecé a reclamar que era lo que él había hecho. Y agarré a mi hija y se fue a avisarle a sus papás de él. Ya agarraron y vinieron sus papás de él y él me decía que no, que no era cierto, que lo que yo estaba diciendo era mentira. Le digo, cómo va a ser mentira si mi hija me está diciendo, le digo, lo que le hiciste. Cabe señalar que este presunto violador fue detenido en el paso de lanchas por lo que ha sido enviado al Cerezo Du Port Osteón de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz. Si usted conoce a este hombre y ha sido víctima de sus hazañas, no lo dude y realice su denuncia correspondiente.